¿Quieres iniciar en el mundo de los streamings pero estás buscando esos periféricos ideales? Por acá HyperX te trae este excelente combo donde podremos encontrar el headset modelo Cloud Chord y el micrófono SoloCast. Sin más, vamos a verlo. ¡Suscríbete al canal! Así que, ¿qué tal si comenzamos con el headset de este super combo de la marca HyperX? Tenemos el headset Cloud Core que vamos a hablar un poquito de las características físicas. Primeramente, como siempre, como buen headset HyperX, sus almohadillas están hechas a base de memory foam exclusivo de la marca HyperX, recubiertas de un cuero bastante suave que nos va a prometer muchísima comodidad para nuestras orejas. Están hechas con una diadema de aluminio. También podemos encontrar una almohadilla recubierta de cuero suave que nos va a dar muy buen agarre y soporte en nuestra cabeza. Y para hablar un poco acerca de las características técnicas del Cloud Core, sus transductores son de 53 milímetros, lo que nos va a dar un sonido de excelente calidad para todas esas sesiones de gaming. El micrófono es micrófono con captación de audio tipo cardioide y es desmontable en caso de que solamente queramos utilizar los auriculares. Por acá lo podemos volver a montar y este headset tiene conexión o compatibilidad con PC Spiga 3.5, pero también podremos encontrar el adaptador dos en uno. Ahora analicemos este éxito de micrófono de la marca HyperX, el Solo Cast. Como pueden ver, él cuenta con su propio stand o soporte en caso de que queramos ponerlo en nuestro escritorio, pero también lo podemos desmontar y montarlo en un brazo en caso de que queramos utilizar este tipo de modalidad que es especial para los streamings. Rápidamente con especificaciones técnicas del Solo Cast, por acá podemos encontrar el botón para mutearnos súper rápido en caso de que necesitemos desactivar nuestra voz. Y la captación de sonido de este micrófono es tipo cardioide y finalmente cuenta con la eliminación o reducción de ruidos exteriores. Definitivamente este combo de la marca HyperX es la mejor opción por la que podés optar para iniciar en el mundo de los streamings. Recordá que este y muchísimos productos más podés conseguirlos en Extreme Tech, la tienda con lo mejor en tecnología y los mejores precios del país. Yo soy Faris y los veo en un próximo unboxing. ¡Chao!